¡Suscríbete! Acaba de demostrarlo en el juicio. Pero de momento están saliendo noticias donde se sabe o se dice que Fiscalía ya le hizo un escrito a la juez, Hacienda, perdón, hizo un escrito a Fiscalía, donde dicen que no ven indicios de que el Barça comprara a árbitros. O sea, al final Hacienda, que es la que inicia toda esta investigación y que entrevista incluso al propio Negreira, concluye que no consta prueba alguna de que pudiera influir en los resultados. O sea, que el hecho de pagar la Negreira no hizo que se influenciara en los resultados deportivos. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de más cosas, porque hay muchas novedades en torno a este caso relacionadas con ex-árbitros que han hablado. Ex-árbitros, además, perjudicados en la época Negreira en el sentido de que fueron descendidos a segunda división. Algo que pocos periodistas han hecho, pero hay uno que sí lo ha hecho. Vamos a estar hablando de la UEFA y vamos a estar hablando de Bartomeu, porque hay declaraciones suyas ante Hacienda también, igual que las hubo de Negreira. Bueno, algunas son jodidas, porque indican claramente que hay un desfalco al Barça y otras no tanto. Bueno, antes de empezar, como siempre, te tengo que decir, tenemos un patrocinador que se llama OneFootball, la aplicación OneFootball. Es una aplicación que tiene información del mundo del fútbol que te cagas. Te recomendaría que la vieras y que te la descargaras. Está en la descripción de este vídeo, la puedes descargar. Yo la uso en mi teléfono iPhone, iPhone... hostia, no sé cuál, no sé si es el 13. Bueno, es igual. Tengo un iPhone, no sé cuál, me lo regaló Mary Jane hace año y medio, no sé cuál debía ser, o hace dos años, no sé. No es igual. El 12, el 13, el 13+, el 12+, no, es pequeñito. Bueno, es igual, no es mi móvil. OneFootball es esta aplicación que te puedes descargar en Android y iOS y no pesa mucho, tiene un peso muy pequeño y está... O sea, lo poco que te ocupa en el móvil y lo mucho que te da en cuanto a información es aberrante. Es una aberración en favor del contenido. Si te gusta el mundo del fútbol, si tienes un equipo favorito, etc., es un muy buen lugar para abrirlo y encontrar la información del fútbol que necesitas. La verdad que yo la uso ahora mismo, la uso todos los días. No miento, la uso todos los días para el canal. Me va perfecta para encontrar. De hecho, me he vuelto mucho más eficiente en encontrar noticias. Antes tenía que ir a Spora, no sé qué, a tal y cual. Ahora abro OneFootball un momento. Estoy desayunando, pam, OneFootball, leo ahí plim, plim, plum, todo lo del Barça, lo que me interesa del Barça. Y lo tengo ahí. Cuando necesito encontrar algo interesante, ahí lo tengo. Así que os recomiendo la descarga. La tenéis en la descripción de este vídeo. OneFootball, la aplicación líder, líder en el mundo del fútbol. Señores, vamos a hablar del caso Negreira, ¿os parece? Bueno, el caso Negreira dice lo siguiente. La Fiscalía dice en su escrito, la Fiscalía no, Hacienda le dice a la Fiscalía, no consta prueba alguna de que pudiera influir en los resultados. Repito la frase, no consta prueba alguna de que pudiera influir en los resultados. Sin embargo, sin embargo, y aquí está el problema, la falta de acreditación y explicación podría ser un indicio de que las facturas podrían encubrir servicios ilícitos. ¿Cuáles son los servicios ilícitos? Esto es lo que se tiene que dirimir en el juzgado, porque para mí, viendo todo lo que está pasando con el ex directivo este que falleció en diciembre, el señor Contreras, aquí había una trama, bueno, y con Ángel María Villar, aquí hay una trama de saqueo del Barça que es acojonante. ¿Qué es acojonante? El Barça tendría que estar como entidad perjudicada. Evidentemente que se utilizó como vehículo, pero lo utilizaron ciertas personas para desfalcarle dinero al Barça. Dice que entre los posibles temas ilícitos, y aquí está lo peliagudo, sería influir en designaciones arbitrales o comerciar con información reservada. Es decir, que no estaban para mañar partidos, pero sí se podría constatar, o sí podría haber indicios, repito, porque se sabe que al no haber servicios, porque no se están pudiendo acreditar bien, de momento, veremos a ver cuándo, bueno, de momento no, yo es que si no lo puedes acreditar ante Hacienda, no sé cómo lo vas a acreditar en el juicio, pero bueno. Bueno, si no has podido acreditar servicios, Taro, Hacienda dice, hombre, si no hay servicios y hay movimiento de dinero, hay alguna actividad ilegal, por cojones. ¿Qué actividades ilegales, por cojones, se nos pueden ocurrir que puedan hacer entre ustedes? Hombre, la primera para mí es blanquear dinero. Es la más obvia y la que tiene más sentido. La segunda, bueno, influir en las designaciones arbitrales. Hombre, influir en las designaciones arbitrales, bueno, que te cueste tanto, la verdad, lo veo absurdo, porque si tú consideras que no puedes comprar a los árbitros, ¿para qué, hostias, vas a influir en las designaciones arbitrales? ¿Para qué vas a pagar para una designación que puede tener un impacto prácticamente nulo? Y luego dice, comerciar con información reservada. Y esta es la parte que sí veo, y ya os lo he comentado en otros vídeos, que yo sí veo que es clara. Una es ganar dinero y otra es la información reservada. ¿Cuál es la información reservada? Bueno, que el Barça esté enterado de todo lo que se cuece en las reuniones del Comité Técnico de Árbitros. Básicamente que si hay una reunión donde se le tira de la oreja a un árbitro, oye, que te estás pasando que siempre te equivocas a favor del Madrid, oye, que te estás pasando que siempre te equivocas a favor del Barça, oye, ¿qué te pasa con el Betis? Oye, ¿qué te ha pasado en este partido que te has vuelto loco y has sacado 20.000 tarjetas? Claro, pues el Barça, tener conocimiento de esto cuando no debería, porque estos son reuniones internas del Comité Técnico de Árbitros, tener, lo que he dicho yo siempre, tener un topo para tener info. No para influenciar, sino para tener info, para saber qué se está cociendo. Y tú como entidad, poder tomar alguna medida, lo que no sé cuál, porque verdaderamente esto es como cuando decían, no es que el Barça se enteró tres meses antes de que en el 99% Klaus Gómez sería el árbitro de la final. No había certeza al 100%, pero que podría ser que fueses el árbitro designado. Y dices, vale, ¿y cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de que yo me entere tres meses antes y tú te enteres 15 días antes? Que es cuando se enteran los equipos antes de jugar. ¿Cuál es la ventaja privilegiada? ¿Dónde está la gran ventaja? Repito, esto no excluye que para mí está mal y el Barça sí debería ser reprobado de algún modo por tener un topo en el comité. Es que el Barça no pinta nada teniendo un topo en el comité. Ahora, que eso se derive, como han hecho muchos tertulianos vende humo, que hoy en día, oye, si a la gente le gusta comprar humo, pues oye, humo ahí a punta pala ahora. Pues ya han juzgado que el Barça ha comprado partidos, bueno, ese es su problema y al final, como siempre pasa, el tiempo pone a todo el mundo en su sitio y habrá mucha gente que después de esto va a acabar mal. Bueno, mal no, retratado más que mal. Bueno, entonces dicho esto, la UEFA, hablando del caso Negreira, que repito, Hacienda no encontró indicios de que el Barça pudiera tergiversar la competición, lo cual es lo que a mí me preocupa, lo primero es eso, lo primero es proteger la liga, la competición, que los títulos sean justos, eso es lo más importante. Creo que eso para mí está, y seguramente con el juicio se verá, está tal. El problema que tenemos ahora es que la UEFA quiere dejar al Barça, potencialmente, sin Champions el año que viene, y esto se está hablando de que a nivel económico para el Barça podría suponer un palo de cojones, o sea que cuidado con eso. Y luego, y ya veremos a ver qué pasa, de momento yo creo que están siendo cautos y es lo que tienen que ser, pero recordad que con el tema de la Superliga, el tema de la Superliga hace que la UEFA le tenga tirria al Barça y evidentemente cualquier cosa que puedan hacer para joderle, le van a joder. Y hablan de que si el Barça no juega a la Champions el año que viene, toda la financiación del SPI Barça, o sea la reconstrucción del Camp Nou, y los jugadores, bueno, el Barça puede entrar en un problema muy serio de quiebra, muy serio de quiebra. Bueno, y ahora os voy a leer la entrevista que le han hecho, bueno, la entrevista no, la declaración de Bartomeu a Hacienda, que se ha filtrado, y dice lo siguiente, le preguntan por su relación con Negreira, dice, Bartomeu dijo que lo conocía, pero por haber sido árbitro de fútbol y haber coincidido con la Federación Española de Fútbol, que lo conocía por la prensa, no por tener relación con él personalmente. Recordad que ayer Negreira decía que se reunía con Rosselli y con Bartomeu por lo menos seis veces al año, o es un fantasma como dicen algunos, o uno de los dos aquí está mintiendo. Le preguntan a Bartomeu si sabía que este señor era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y dice, contesta que sabía que tenía algún cargo en la Federación, pero no sabía qué cargo tenía, que cuando el declarante iba a la Federación no hablaba con esta persona, pero sí sabía que ocupaba algún cargo. O sea que, contratábamos a Negreira y no sabíamos que era el vicepresidente del Comité Técnico, madre mía. Dice, sobre el concepto de por qué desde su presidencia se le abonaron a este señor 3.742.322 euros, dice que desconocía que el señor Negreira tuviese una empresa que le estaba facturando al club, que la empresa era el hijo del señor Negreira, Javier, que era quien tenía los servicios contratados por el FC Barcelona. Le preguntan sobre si existía algún contrato con Javier Enrique, dice Bartomeu que lo desconoce, que creo que no. O sea que le pagaban al hijo sin un contrato. Esto es raro. ¿Sobre qué servicios prestaba la sociedad 3SEP 2014 SL, administrada por el exdirectivo José Contreras? Dice, lo desconozco, el señor Contreras lo conocía como miembro de la Comisión Deportiva del Barça B, sin que tuviera funciones de administración. Bueno, pues ya me dirás tú cómo este tío se lo estaba llevando crudo todo. Bueno, le preguntan si es verdad que Javier Enríquez Romero, el hijo de Negreira, facturaba sus trabajos a través de la empresa 3SEP. Dice, el expresidente responde que lo desconoce, que él no veía las facturas ni sabía cómo lo hacía. Desconoce cómo hacía el pago y la facturación de cualquier proveedor. Le preguntan, bueno, le preguntan sobre si existía un acuerdo verbal entre Bartomeu y Enríquez Negreira, en qué consistía este acuerdo. Dice no, al menos con el declarante no. O sea que Bartomeu dice que no sabía ni que había un contrato con Negreira. Acerca de si se reunía con Enríquez Negreira unas seis veces al año. Y dice que no es cierto. Que como ya dijo anteriormente, lo había visto alguna vez en la federación y algún día se supone que en el campo de fútbol. Pero nada más. Acerca de si tenía conocimiento de los pagos en el club que realizaba la empresa del señor Negreira. Responde que todo momento pensaba que estos importes pagados eran por los trabajos y servicios prestados por el hijo del señor Negreira. Sobre estos pagos para garantizar las decisiones que tomara el comité técnico no perjudicarán al Barça, dice su respuesta fue que eso es un absurdo. O sea que ni siquiera era para influenciar en nada. Y le preguntan qué coincidencia, que justo lo echáis cuando él pierde el cargo. Dice que no, que en el año 2018 se toman las decisiones de reducir los gastos del área deportiva en general y una de las decisiones que se toman es prescindir los servicios prestados por Javier Enríquez. Esta decisión no la tomó el declarante, sino que la tomó el área deportiva. Va a creer que fue Pep Segura, que era el director deportivo de fútbol y Óscar Graucio en aquel momento. Dice que además se tomaron otras decisiones en cuanto a la reducción de gastos como el cambio de compañía de aviación y otros gastos. Le preguntan qué obtenía el club como beneficios, como contraprestación de estos pagos. Dice, el trabajo que hacía Javier Enríquez proporcionaba información para, en su caso, presentar un recurso ante la federación y para orientar al entrenador. Esos entrenadores tipo Valverde durante Bartomeu, que dicen que no conocían estos informes. ¿Sobre que otras personas intervenían? Bueno, entonces hay más cosas. Bueno, entonces, no sé, estoy aquí en la existencia de este servicio. ¿Sobre si era razonable la existencia de este servicio? Bartomeu dijo que sí, que es importante para tomar decisiones deportivas. ¿Sobre si tuve en algún momento conciencia de que le pagara algo a Javier María Enríquez? Dije que no, que siempre estuvo convencido que se le pagaba a Javier. ¿Acerca de si la Junta Directiva este tipo de contratos queda en el ámbito de los ejecutivos? Dice, los trabajos son propuestos por los ejecutivos facilitados dos o más empresas. Bueno, es igual. Dice, se pide que diga una aproximación del presupuesto del club en aquellos comentarios. Cerca de mil millones, en aquellos momentos, cerca de mil millones de euros. Bueno, ya está. O sea, básicamente esta es la declaración un poco de Bartomeu, que dice que no conoce a Negreida, que no se pagaba para influenciar en nada tal y que él siempre pensaba que los pagos eran para el hijo y que estos pagos eran para poder tener informes en caso de tener que hacer apelaciones y en caso de que los entrenadores necesitaran este tipo de información. Señores, esto es un poquito lo que ha pasado con el caso Negreida. Es un poco lío el vídeo, pero bueno, espero que os haya quedado claro. No hay pruebas por parte de Hacienda de que el Barça intentara influenciar la competición. Sí se cree que podía estar manejando información privilegiada con estos pagos y el señor Bartomeu declara que nunca se hizo para influenciar y que no conocía prácticamente de nada al señor Negreida, ni siquiera sabía que era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. ¿Verdad? ¿Mentira? Bueno, esto al final, en el juicio, espero que se pueda aclarar y clarificar. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Sparkle, el superior del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Adiós. ¡Suscríbete!